Quisiera construir un día con retales de su vida Un día que nunca acabará porque nunca llegó a empezar Quisiera fabricar una existencia con fragmentos de un día feliz Una existencia con vida propia porque nunca llegó a morir Procurar una utopía tolerante para aquel que nunca toleró Maldición para el que pardijo, un error para aquel que nunca erró El día, el día, el día, el día, el día Tolerancia para el equivoco, transigencia para el poseso Un exorcismo para el maldito Y un cotijo para el sediento Quisiera construir un día con momentos de otras vidas Con pedazos de cualquier día que nunca llegó a existir Un día, el día, el día, el día, el día Un día